Puedes buscar suma y resta de fracciones hebraicas. Para sumar y restar fracciones hebraicas, lo primero que hay que hacer es el mínimo común denominador de los denominadores. Para ello primero hay que factorizarlo. Uy, he puesto x más 1 aquí. No, aquí x menos 1. Creía que es más chulo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Múltiplo de x menos 1 por x más 1, de x menos 1 y de x más 1. El mínimo común múltiplo es x menos 1 por x más 1. Entonces tengo que escribir las tres fracciones con el mismo denominador. Esta se queda igual. Y ahora en esta, como he metido en el denominador x más 1, lo tengo que meter también en el numerador para que sea una fracción equivalente. Y aquí, como he metido x menos 1, tengo que meter el x menos 1 también en el numerador para que sea equivalente. Si os fijáis, si quito el x más 1 aquí, me queda 3 partido x menos 1, que es lo que tengo aquí. Y aquí me queda 1 partido x menos 1, que es lo que tengo aquí. Ahora que tienen el mismo denominador, se pueden operar los numeradores. Esto sería 2 menos 3 por x más 1, más 1 por x menos 1. Y se operan. Esto sería 2 menos 3x menos 3, más 1 por x menos 1. Y esto sería menos 3x más x menos 2x. Menos 2x, 2 menos 3, menos 1, menos 1, menos 2. Y ahí, como lo he puesto, todavía se podría simplificar. Porque esto sería menos 2 por x más 1 partido x más 1 por x menos 1. Y me quedaría menos 2 partido x menos 1.